Hombra, levantamos nuestras manos, adorándote, Tú mereces gloria. Hombra, levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Grande eres Dios, hacedor de maravillas, no hay nadie como Tú. Grande eres Tú, grandes tus milagros son, no hay otro como Tú. No hay otro como Tú. Tú mereces gloria y honra. Hombra, levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Tú mereces gloria y honra. Hombra, levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Grande eres Dios, hacedor de maravillas, no hay nadie como Tú. No hay nadie como Tú. Grande eres Dios, hacedor de maravillas, no hay otro como Tú. Grande eres Dios, grande eres Dios, hacedor de maravillas, no hay nadie como Tú. 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 Grande eres Tú, grandes tus milagros son, no hay otra como Tú. No hay nadie como Tú, gran eres Tú. No hay nadie como Tú. No hay nadie como Tú. No hay nadie, no hay nadie como Tú. Caja eres Dios, Hacedor de maravillas, y magnáne como tú. Caja eres Dios, Hacedor de maravillas, y magnáne como tú. No hay nadie 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 como tu Señor y nada se compara a los otros No hay nadie como tu Señor y nada se compara a los otros